Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Yamur Ibar. Solo quiero decir que si te gusta mi video y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis videos. Gracias y comencemos el video. En el mundo de la farándula turca, donde la presión por mantener una imagen pública impecable es constante, la valentía de la actriz Yamur Yüksel al confesar sus verdades más íntimas ha dejado a muchos sorprendidos y admirados. Recientemente, Yüksel se arriesgó al revelar detalles sobre su vida personal en una conmovedora confesión que ha generado una gran conmoción entre sus seguidores y la prensa. Conocida por su destacada actuación en diversas producciones televisivas, Yamur Yüksel ha sido una figura admirada y respetada en la industria del entretenimiento turco. Sin embargo, detrás de su éxito en pantalla, la actriz ha enfrentado desafíos personales que hasta ahora habían permanecido ocultos al ojo público. En una entrevista franca y emotiva, Yüksel decidió romper el silencio y compartir sus experiencias más difíciles. «He pasado por momentos difíciles en mi vida, momentos que han dejado cicatrices en mi alma», confesó la actriz con valentía. «Pero también he aprendido que la honestidad y la autenticidad son fundamentales para encontrar la paz interior». La confesión de Yüksel incluyó detalles sobre sus luchas personales, desde problemas de salud mental hasta desafíos en sus relaciones interpersonales. «Durante mucho tiempo, traté de ocultar mis problemas detrás de una fachada de felicidad y perfección», explicó. «Pero finalmente llegué a un punto en el que me di cuenta de que no podía seguir fingiendo. Necesitaba ser honesta conmigo misma y con los demás». La actriz habló sobre cómo el proceso de aceptación y autoaceptación fue fundamental para su bienestar emocional. «Aceptarme a mí misma tal como soy, con todas mis imperfecciones y debilidades, fue un paso crucial en mi viaje de autodescubrimiento», compartió. «Aprender a amarme y a valorarme a mí misma me ha dado una sensación de liberación y empoderamiento que no había experimentado antes». La confesión de Yüksel ha sido recibida con una oleada de apoyo y solidaridad por parte de sus seguidores y colegas en la industria del entretenimiento. En las redes sociales, muchos han elogiado su valentía al hablar abiertamente sobre temas tan personales y sensibles. Su honestidad y vulnerabilidad han resonado profundamente en aquellos que han enfrentado desafíos similares. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.